Música Querido, ¿me escuchas? Ahora sí, ¿cómo estás? Perfecto, pues muy bien, muy contento de estar aquí en mi tierra finalmente y nada, estoy aquí en la bolchecita murciana en casa tratando de disfrutar del verano un poco entre todo esto de la pandemia que aquí estamos con el riesgo de que nos vuelvan a confinar todo el rato con el miedo a los rebrotes, en fin Bueno, bienvenido a Rosario nuevamente Muchas gracias, amo Rosario, amo Rosario de todas las veces que he estado ha sido espectacular creo que la última vez, no recuerdo si fue la de Distrito 7 un lugar además encantador, nos trataron espectacularmente bien y bueno, me encanta Rosario Creo que la última vez fue en el Festival Bandera, si no recuerdo mal Ah, cierto, cierto, sí, sí, exacto fue en el Festival Bandera que ahí tuvimos una especie de cosa loca que acabamos dando un concierto en trío cuando íbamos a ir con toda la banda porque la mitad de la banda no llegó de Buenos Aires nosotros veníamos de Córdoba Sí, 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 muy particular ese día pero bueno, todas las veces que he estado en Rosario lo he disfrutado de manera increíble les recuerdo las primeras veces que estuve en Rosario estuve en un hostel que se llamaba El Macanudo y ya creo que no existe recuerdo que nos lo recomendó nos lo recomendaron las chicas de Perotaxingó vayan allí, ahí paramos nosotras varias veces y tal y nada, la verdad que siempre ha sido una experiencia genial ¿Y qué es lo más lindo que recordás de Rosario? Porque nosotros, si bien a España lo tenemos muy bien catalogado sobre todo en artistas pero nosotros a Rosario la vemos como una ciudad más o sea, ya estamos muy acostumbrados pero cada persona que viene ve algo diferente de la ciudad A mí me pareció una ciudad con mucha vida una ciudad universitaria recuerdo que fui ahí a las inmediaciones de la universidad un parque hermoso lleno de pasto donde se juntaban pues bueno, las chicas y los chicos a cantar, a tocar la guitarra a leer, a hacer deporte la veo una ciudad como muy joven y muy viva creo que es lo que más me ha me ha llamado la atención cada vez que he ido ahí a Rosario Cantante, compositor, poeta ¿cómo te gusta más definirte? Si te tuvieras que definir vos Bueno, depende porque en el ámbito de mis amigos y de mi familia pues soy Pascual en otro ámbito pues hago más la faceta de escritor las pocas veces que lo he hecho cuando he ido a una feria del libro o a un evento literario a exponer mi trabajo por norma general soy el Pascual músico muerdo el que se sube al escenario a cantar pero no es que yo prefiera definirme de una manera u otra yo creo que todos esos ámbitos conviven en mi persona y depende de por qué me conozcas o en qué entorno o en qué ámbito me conozcas pues bueno me puede llamar de un modo o de otro Este proyecto lo comenzaste allá por 2011 y fue creciendo fue creciendo de a poco la música fue fue metiéndose en el corazón de la gente porque escuché tu discografía completa y tus letras no se pueden pasar por altos no son letras de moda todas tienen enseñanza un mensaje y un porqué y después vamos a seguir hablando de algunas cositas más y remarco que que tuviste un apoyo importante de Aute Sí en el primer álbum tuve la suerte de compartir una canción con Eduardo que tristemente pues nada falleció hace muy poquito y además a mí me agarró ahí embragado haciéndole el confinamiento cuando murió y la verdad que fue una suerte ¿no? poder contar con él en ese primer álbum porque bueno fue como una especie de aval ¿no? ¿viste? cuando te van a dar un crédito hipotecario y te piden un aval bueno para mí al llegar a Madrid al llegar a Madrid y y llegar a un mundo de músicos de cantautores digamos que el haber cantado con Aute en ese disco pues hizo a lo mejor que mucha gente me tomase en serio que de otra manera no lo hubiera hecho ¿no? y luego fue muy bonito también el el intercambio generacional porque yo tenía veinti veintiún años cuando grabé con con él y él tenía sesenta y nueve entonces como esa unión generacional fue muy muy simbólica yo creo muy linda ¿no? te quedan calculo que sí ¿no? sos un artista de hacer muchos duetos si te gusta mucho la mezcla la fusión de música la mezcla de culturas se te nota mucho en eso pero ¿hay algún artista de tu tierra con el cual te encantaría grabar una canción o te gustaría mucho grabar una canción o un disco quizás completo? ¿sabes lo que pasa? que yo por un lado veo la música como algo como algo colectivo o sea algo para compartir con los demás y luego como creo que en mi caso prima mucho en la faceta compositor yo me considero muchas veces más compositor que ejecutante ¿no? me gusta componer y me gusta de repente que canciones mías escucharlas en otras voces que son voces que admiro y voces que a mí me remueven cosas por eso he colaborado tanto ¿no? en estos años con otros artistas y la verdad que sí o sea constantemente me voy encontrando con gente con la que digo Holly me encantaría hacer algo contigo es verdad que ahora mismo estamos un poco más comedidos con el tema de los featuring pero sí que va a haber algunos en el disco nuevo que hemos grabado ahí en Argentina con Diego Férez en la producción y bueno y creo que constantemente voy a seguir haciendo featuring porque la música cuando es compartida se disfruta mucho más hoy se presentó ¿no hermanos? con Nacional Equico sí se presentó concretamente el viernes el viernes que es cuando cuando salen las cosas cuando salen las canciones y y nada la verdad que muy contento con esa colaboración porque además la grabamos al mismo tiempo que hacíamos mi disco digamos en el mismo proceso de de estar juntos en el estudio y también siento como que el hecho de que salga ahora antes de de mi primer single es como también una aproximación de cara a mi público al a un sonido un poco más electrónico que el disco que el nuevo disco tiene no tanto como la canción de Diego porque bueno Diego es San Nacional Equico es un proyecto basado en la electrónica el mío no pero sí que sentía que que era lindo sacarla ahora y que hiciese un poco de transición hacia hacia mi nuevo trabajo que en septiembre si si todo va bien pues sacaremos ya el primer adelanto me 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 dejaste escuchando este contágiate por lo menos siete u ocho veces al día la reflexión que deja ese tema me hace pensar mucho en esa nueva normalidad que se dice todo el tiempo que esta pandemia va a dejar una nueva normalidad y me parece que vos la planteas muy bien con tu música de empezar a ver un poco más con el corazón y no con el bolsillo sí yo sobre todo siento que que bueno que ha traído cosas buenas la pandemia o sea el hecho de pararnos en seco de darnos tiempo para repensarnos para pensar nuestras relaciones con los demás incluso para que el propio planeta también se se regenere de alguna manera con nuestra falta de actividad en fin creo que luego también hay una parte muy negativa que es imposible poetizarla porque no admite la romantización que es pues sobre todo la gente más pobre que es la que se está llevando la peor parte luego también hay una parte que es muy cuestionable que es la parte del control social al que nos estábamos viendo abocados con la justificación del miedo entonces creo que el tema de la pandemia da para muchas reflexiones con muchas aristas y matices distintos pero creo que lo que queríamos dejar claro nosotros también es que con miedo no se puede vivir o sea hay que vivir sin miedo pase lo que pase o sea adaptarte para vivir sin miedo y con amor creo que la vida ya era corta antes de la pandemia ya éramos frágiles antes de la pandemia y débiles la muerte estaba ahí también antes de la pandemia y salíamos salíamos nos conectábamos hacíamos cultura hacíamos música y esto no podemos dejar de hacerlo ¿quién era la pequeña que habla? pues la pequeña mira hoy he colgado un vídeo en Instagram que ya sale ella hablando que ahora es muy raro escucharla sin la música de fondo claro pues la pequeña se llama Sara y es una niña de Puerto Rico nada a mí me llamó mucho la atención agarramos el vídeo de YouTube lo descargamos la incorporamos a la canción luego ya cuando decidimos sacarla porque en un principio Montagiatelo hicimos por pura diversión no pensábamos sacarlo a la luz pero ya cuando decidimos sacarla pues bueno tuvimos que investigar buscar a la familia hablamos con con los papás llegamos a un acuerdo para que pudiera estar ahí la voz de Sara y yo creo que es muy lindo porque cuando yo vi el vídeo de ella hablando lo que me transmitió fue una ternura y una alegría increíble que creo que al poner su voz en la canción pues también adquiere la canción esta alegría y la verdad que bueno muy lindo como puede uno tomarse de problemas tan dramáticos desde esa inocencia no y eso tenés un libro tenés un libro también editado tiene tiene un título tiene un título muy bíblico tiene una frase por lo menos sí la primera piedra tal cual tal cual me interesó mucho por ese lado y tenés una poesía dentro del libro que quizás era un poco inédita pero que fue escrita antes de todo lo que llevó al libro ¿no? eso es la los poemas que contiene el libro son anteriores a toda lo que mi creación musical como muerdo entonces por ese lado justificaba un poco el título la primera piedra también porque es como la primera creación ¿no? y también de alguna manera y desencrásicamente ideológicamente en mi propia evolución hay ahí en esos poemas hay un una una rebeldía una subversión un cambio de prisma moral que está muy acentuado en los poemas porque son poemas de un adolescente pero que al fin y al cabo también lo que lo que marcan un poco el comienzo de un desarrollo posterior ¿no? en fin yo quería sacarlos no quería dejarlos ahí en un cajón tienen poco que ver con la música de muerdo porque la música de muerdo es mucho más buena onda los poemas tienen algo de rabia de provocación que tal vez el muerdo se ha tenido de adolescencia de adolescencia propiamente exacto da igual da igual da igual Pascual ¿qué música se escuchaba en tu casa cuando eras chico? ¿cuáles fueron tus influencias de pequeño? pues mira tengo aquí pues estoy en mi casa que me acabo de mudar y tengo aquí algunos vinilos que muchos de ellos eran música que se escuchaba en mi casa y nada era un poco de todo pues por ejemplo se ponía mucho Atahualpa mira vos sí se ponía mucho también Luis Armstrong Nat King Cole Bolero mucho Bolero mucho Machín mucha música latinoamericana realmente sin tener ningún vinilo familiar con Latinoamérica pero sí que mucho sonido por ejemplo el Bolero se escuchó mucho a través de los Panchos el disco que tenían con Eddie Gorman que es espectacular mucho pues esto Luis Armstrong Nat King Cole también música más española como puede ser Triana o grupos un poco de flamenco fusión Los Beatles obviamente supongo que un poco lo que se escuchaba en la mayoría de las casas en esa época que mis padres eran jóvenes ¿no? en los 70 Gilapayun Victor Jara ¿te acordás cuál fue el primer artista argentino que escuchaste? el primer artista argentino que escuché seguramente fue Atahualpa claro porque mi padre lo ponía lo ponía de chico ponía Atahualpa también a veces ponía canciones de Atahualpa cantadas por Alberto Cortés o por Jorge Cafrunel y bueno Gardel mi abuelo escuchaba mucho Gardel yo tengo una imagen de mi abuelo tengo dos imágenes muy nítidas una es leyendo El Quijote que él lo leía todos los años y él lo leía y se reía solo y entonces yo no entendía por qué se reía y claro es que es un libro totalmente cómico ¿no? y luego también recuerdo a mi abuelo escuchando tangos llorando ¿no? cada vez que escuchaba a Gardel lloraban sí de hecho uno de los sueños de mi abuelo uno de los sueños que tuvo mi abuelo hasta su muerte fue ir a Argentina y nada nunca pudo ir pero bueno yo siento que cada vez que voy yo él viene conmigo también de alguna manera ¿y nunca se te cruzó quizás hacer un disco con tangos? sí, sí, sí lo que pasa es que por supuesto se me ha cruzado incluso es probable que el disco de Boleros esté más próximo que el de tangos me gustaría hacer todos todos los géneros que me gustan lo que pasa es que son géneros a los que tengo también muchísimo respeto ¿no? entonces como cantante pues eso hay que verse preparado y hay que verse también en el momento ¿no? pero me encantaría hacer algo con tango y con Boleros ya lo estoy deseando a un nivel muy cercano mira acá nos están pidiendo que grabemos la entrevista el único que la puede grabar soy yo ¿no? sos vos sí subiendo la lista gran live hasta que yo la pueda descargar si hubiera sido al revés yo la subo yo la subo yo la subo lo que espero no quedarme sin batería porque ando espero que no porque ando no sé cómo andaré ahora pero es que esto la tecnología y yo a veces nos llevamos horriblemente mal ¿eh? te digo Pascual te quería preguntar una de las cosas que a mí me llama mucho la atención a la hora de buscar un artista siendo melómano son las artes de tapa y me encontré con dos discos con un arte de tapa de la hostia con mucha mística dentro de cada mucha simbología los ojos los triángulos lo elegiste vos tiene un significado especial para vos ¿por dónde vienen los artes de tapa? lo elegí yo o sea yo siempre elijo a los ilustradores que trabajan conmigo mira voy a bajar porque está tengo precisamente la cámara apoyada sobre un libro que te quiero mostrar dale a ver esto lo que nos inventamos los músicos para hacer los live esto no está aquí bueno este libro es de uno de los ilustradores que fue el ilustrador de Viento Sur que es Ricardo Cabolo tiene una una manera muy particular ¿no? y muy reconocible de ilustrar y por ejemplo bueno en ese caso pues yo hablé con Ricardo lo descubrí yo lo descubrí por casualidad y y nada me impactó su obra me impactó el nivel de color y de simbología que tenía era abrumador entonces recuerdo que ese día pues nada le escribí un mail en plan de oye quiero que hagan mi tapa del disco Viento Sur ya había hecho las dos anteriores con un ilustrador cubano también Roberto Ramos también muy muy buen ilustrador y pero bueno creo que Viento Sur ahí es un punto de inflexión ¿no? porque es una una etapa que tiene mucho peso ¿no? y a partir de ahí sí que he tratado un poco de de trabajar con ilustradores bueno como Asís Percales que están nombrando por ahí y además Asís es el que va a hacer el el disco nuevo también Jorge Alderete que es argentino afincado en México pero argentino y es uno de los ilustradores de tapas de disco más más grandes del mundo y la verdad que me gusta complementar digamos mi propia obra con una obra ilustrada que sea guay ¿no? no no soy el típico artista que que se va a poner ahí una foto suya en la en la portada del disco porque ¿al cual? porque bueno las fotos ya están luego circulando en la promoción o sea están en el están en el se mandan a la prensa aparecen en los carteles pero yo creo que la ilustración tiene que complementar el como una obra de arte más lo que es el sentido del disco además me gustan mucho algunos discos de los 70 que fueron creados por Miró por Dalí o sea hubo por lo menos en España como una gran confluencia entre grandes artistas de la pintura y grandes artistas de la música que hicieron sinergias bueno como este disco por ejemplo que lo tengo por aquí de la Abraxas ¿no? bueno en fin no lo encuentro pero el disco Abraxas por ejemplo de de Santana sí imagínate lo que es o sea y es que además antes cuando se estaba en vinilo la capacidad también que tenías ¿no? de desplayarte a nivel artístico con una tapa ¿se viene un vinilo de moro? se viene un vinilo por supuesto bueno este año 2021 vamos a sacar el disco nuevo en vinilo pero también voy a reeditar Viento Sur en vinilo y vamos a hacer envíos ese disco no está con o sea está con un sello pequeño no tiene distribución grande pero pero bueno lo haremos llegar a todo el que lo pida haremos envíos a Latinoamérica y lo que falta ¿en qué formato te gusta más escuchar la música? porque si bien ahora está el digital también pasó el vinilo está el compact disc el cassette ¿en qué formato te da más placer escuchar música? a mí me gusta a mí cuando más placer me da la música es en vinilo de hecho a mí el vinilo me ha salvado de dejar de escuchar música porque yo estaba dejando ya de escuchar música y de repente me regaló me regalaron un tocadiscos empecé a comprar vinilos a recuperar los que tenía de mi familia y y nada es otro ritual que no tiene nada que ver con ponerse una lista de reproducción o ir a buscar una novedad a una a una plataforma digital eso por un lado por el ritual y luego ya a nivel sonoro que también es muy diferente la calidad sabemos que bueno para el que no lo sepa Spotify y todas las plataformas digitales lo que hacen es comprimir al máximo requieren una compresión que es tal que se eliminan un montón de matices sonoros de la mezcla la espacialización de la mezcla en fin un montón de detalles que hacen que la música sea distinta para mí el vinilo es lo mejor otra de las de las consultas que te quería hacer es por tus tatuajes me parece que no son porque sí me parece que cada uno marca algo en tu vida sí por lo general sí también hay alguno discolo por ahí que se ha colado pero pero por lo general todos tienen algo de simbología para mí o por lo menos de retrato de una época de marcar a fuego una época suelo hacerme cosas relacionadas con las portadas de los discos por ejemplo este es un detalle de la portada de la mano en el fuego hay de todo esta es la la espada de San Miguel Arcángel luego tengo el sol la bandera de Argentina la luna también ¿por qué la bandera de Argentina? bueno pues yo quería tener un sol y una luna como la polarización de la luz y la oscuridad del día y la noche la derecha y la izquierda y el sol pues acabé haciéndomelo en Buenos Aires en Palermo la primera vez que fui entré allí y me lo hice y fíjate que no sabía en ese momento lo que iba a significar Argentina para mí más adelante ¿no? ¿y el tatuaje del pecho que ya es como una marca registrada? sí pues esto es simplemente llevar el corazón al descubierto la gente que hace tapárselo para protegerse y no queremos que nos vean mucho el corazón ¿no? porque somos muy lastimables vulnerables y el corazón no tiene repuesto y es muy difícil repararlo tal cual también es muy potente llevarlo al cubierto y llevarlo por fuera ¿sabes que me hablabas de corazón y me acordaba de tu show en el en el festival bandera que fue yo lo estaba cubriendo estaba sacando fotos y y llegué a la parte tuya y me quedé obnubilado mirando como la gente te miraba con tanta pasión tenías cinco mujeres adelante cantando al borde de las lágrimas cada uno de tus temas y toda la gente que se iba acercando que quizás no te conocía se quedó mirándote con un respeto muy raro acá mayormente el rosarino cuando algo no le gusta toma de vuelta y se va más en un festival con más de 30 pero lograste algo muy muy loco que la gente se quede a escucharte pese a que por ahí algunos no te conocían y el que te conocía se quedó obnubilado la conexión que tenés con la gente es genial que bueno pues fíjate para nosotros fue un concierto muy difícil porque lo llevábamos todo armado para hacerlo con banda y ya te digo tres de los músicos no pudieron llegar nosotros veníamos también de tocar en Córdoba la noche anterior un concierto que acabó tardísimo veníamos cansados y bueno con la banda era más fácil sostener la energía pero nosotros tres y además en un aforo tan grande un festival de rock en un hipódromo nosotros tres ahí con un teclado y una guitarra y una voz y bueno la verdad que fue muy complicado para mí a nivel energético mantener ahí el tipo pero sí es cierto que la gente ayudó ayudó muchísimo este año tenías pensado venir para acá sí bueno yo me iba a quedar hasta septiembre ahí en Argentina la verdad porque bueno yo tengo mi pareja allí también muchos amigos mis promotores en fin en Argentina ya lo estamos trabajando como un país al mismo nivel que España tengo ahí mucho centro la red la compañía en fin y mi idea era que haga en este septiembre lo que pasa es que en estas condiciones pues uno quiere estar también cerca de los suyos y nada y estar ahí pues bueno un poco más recuardado pero la idea es volver en cuanto se pueda por supuesto 2021 ir a presentar el disco la primera mitad del año a ser posible en marzo febrero ir a presentar el álbum hacer el Conex que era lo que teníamos previsto ir a Rosario a Córdoba sí, sí ojalá ¿cómo te venís preparando para este 2021? pues mira estoy reformando esta casa que era una casa familiar antigua poniéndomela digamos a mi gusto haciendo un poco mi refugio de cara a si me tengo que confinar estar en un sitio agradable donde pueda trabajar estoy montándome el estudio de grabación porque no se sabe lo que va a pasar entonces yo me preparo de esta manera luego pues nada si podemos salir de gira a partir de enero será maravilloso y si no pues nada vendrá una época de reinvención y de introspección también estoy un poco como fluyendo con la situación trato de no hacer muchos planes a largo plazo más allá de que el disco ya lo tenemos grabado y va a salir seguro hagamos gira o no lo hagamos entonces nada fluyendo ¿cómo es la situación allá con este tema de la pandemia? ¿cómo están ahora en España? pues ahora mismo la gente estamos haciendo un poco de vida relativamente normal más allá de que no se puede no hay boliches no hay aglomeraciones no hay conciertos multitudinarios los que hay son con unas condiciones muy estrictas de distanciamiento y demás y bueno sí que podemos ir a la playa aquí hace mucho calor aquí por supuesto tenemos la playa cerca y se puede ir a la playa pero bueno algunas regiones del país ya están volviendo a fases anteriores hay algunas incluso que están en confinamiento total y parece ser que es muy probable que nos tengamos que volver a confinar sí hubo un rebrote ¿no? sí 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 hubo muchos hubo muchos es que es muy difícil de controlar esto ¿no? también es muy difícil ir con una mascarilla aquí en Murcia con 40 grados 40 y pico grados no sé es una situación muy absurda acá acá hace 4 grados y te digo que también es difícil ir con una mascarilla para todos lados es muy bien que uno no está acostumbrado no lo viví lo viví porque viví ahí el comienzo del invierno y con mascarilla a todos lados pero créeme que con con 40 y pico grados es más difícil es más difícil es más difícil pero bueno no sé estoy un poco pues a ver qué pasa yo no tengo miedo al virus la verdad yo soy bastante crítico con el con el exceso de 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 miedo que nos están metiendo con el exceso de control social también con el tema de cómo están contabilizando los positivos la muerte en fin soy bastante estoy bastante atento a que todo esto pueda llegar a ser una gran mentira o sea si un poco si el virus existe está claro ¿no? y los profesionales de la salud están ahí dándolo todo haciendo su trabajo jugándose la vida por nosotros todo está claro pero que hay algo más es probable coincido con vos volviendo a a la parte musical ¿qué te inspira? ¿qué te inspira hoy en día para escribir? para sentarte a escribir pues pues todo me inspira todo ahora mismo me inspira el salir a mi a mi patio a mi terraza y y podar una podar una planta quitarle una rama abonarla regarla ver cómo crece y eso me inspira me inspira a ver el atardecer me inspira a observar la naturaleza los ciclos de la vida del ser humano ¿no? la observación digamos que es lo que más me inspira me decías que se viene un nuevo disco ¿hay posibilidades también que se venga próximamente un nuevo libro? pues de momento no de momento no está no está previsto yo siempre lo dije que para mí lo del libro era algo muy anecdótico que no no era un mundo en el que yo me quiera me quiera meter es un mundo que es muy particular y y bueno tampoco es mi mundo de momento bien para para ir terminando preguntarte si nos podés adelantar cómo cómo se va cómo va a ser este nuevo material pues bueno el disco se llama La sangre del mundo va a salir en enero en septiembre ya va a salir un single adelanto que tiene este mismo título La sangre del mundo y es un disco que tiene un sonido más electrónico que los anteriores pero tampoco es nada radicalmente distinto mantiene muy bien la esencia de muerto yo creo y pero sin embargo sí que nos coloca un poco en otro lugar yo creo más no sé más un poco más moderno quizás más internacional también es un momento de de muerto en el que ya se ha puesto de manifiesto que somos un producto un proyecto global que no no nos ceñimos a trabajar en España o a trabajar en un país de Latinoamérica estamos trabajando en muchos lugares en paralelo ahora queremos empezar a ir a Estados Unidos también entonces bueno pues eso es lo que puedo un poco adelantar bueno va a ser va a ser interesante esperarlo para para escucharlo la verdad que por lo menos la fusión que escuché hoy con 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 la electrónica estuvo estuvo muy interesante si no es tan electrónico el disco porque ya te digo este hermanos es una canción que es de Nación Equeco en la que yo como la voz pero bueno sí que hay puntos de conexión pero vamos yo creo que la gente pues lo va a recibir porque lo va lo va a recibir bien porque lo va a entender o sea no hay no hay un salto inexplicable hay una evolución que yo creo que en todos mis discos ha estado no hay uno igual que el otro yo creo que la gente necesita eso también por a mí un artista cuando me da siempre más de lo mismo a mí me aburre es clara es clara y marcada la evolución disco tras disco pero si bien hay una evolución hay un hilo conductor que lo va llevando sí el hilo al fin y al cabo es mi esencia que creo que es algo que no está cambiando Sabina decía algo muy interesante que es que el artista tiene la obligación de traicionar levemente cada tanto tiempo a su público porque si no si no lo traicionas tú te traicionas te traicionan ellos y entonces me hace gracia porque simplemente se trata de obligar un poco a la gente que te escucha a enfrentarse a lo mejor a un disco que a lo mejor en el primer momento es un un pequeño shock pero cuando lo escuchas dos o tres veces pues cada vez te gusta más yo creo que esos son los buenos discos tal cual coincido con vos Pascual antes de agradecerte pedirte un último mensaje por toda esta pandemia este mambo que estamos viviendo todos que no nos imaginamos si bien con Contagia te dejás un mensaje demasiado claro pero coincido con vos en esto de que me parece que hay algo más atrás después de eso ya te saludo pues nada querido un placer poder conectar contigo y charlar la verdad que ha sido una charla muy interesante muy agradable y nada pues espero estar pronto en Rosario presentando el nuevo trabajo y bueno que mandar el mensaje a la gente de que sean felices cada día que la vida es día a día la vida es por el día y por la mañana agradecer que estás despierto y por la noche agradecer que te vas a dormir con un día pleno atrás así que ese es mi mensaje buenísimo muchas gracias un placer a ti chau 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 gracias chau chau